El de... Entonces Siria Siria, voy Si, espera, espera, espera Que me quiere que lo invite el Silver Lion Mejor que lo invitaran Pero ya somos los 5 Ya somos 5 contra 5 Así da, ya ché Ay, con el Chaper otra vez Venga, venga pa'l cuerpo ¿Por qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? ¿Te roba toda la muerte? Tú me quedas, ven Mira, mira, mira O sea, tengo el Chaper, o sea, el Robamuertes O sea, tengo el Chaper, o sea, el Robamuertes Aunque yo, pues también Robamuertes Y a mí me robo casi toda la muerte El Chaper, me robo caleta Ay, no puedo Con puro Robamuertes me toco El primero que me la roba Y los voy a empezar a matar Con el Raper Ya vamos, Guido Vamos, vamos No, es un aumento de ayuda Oye, Branco, yo también Soy chileno Buenas, hermano Hay un grupo Que es de puros chilenos Hay secretas, creo Lo tenéis que mandar Tu nombre de WhatsApp Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Valeada ¿Qué pasó? Ahí está, ya dale, dale, dale ya Déjame quitar algo Ya, 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 dale, dale Ya, ahorita acepte divisa Sí, 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 divisa Bueno, pues no se va a sonar en negro Bueno, ahora mismo Oswald, Oswald, por favor, ponete el micro para hablar Ay, no se lo va a poner, ¿no? A lo mejor debe estar con Paulinho Con esto, o no sé Con otro jugador, pero Ya, no, no Close Ay, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gracias! ¿Qué es eso? 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 ¡Fue! 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 Incoming Son of a Bitch that hurts Yeah What the fuck Oh 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 Cuidado que uno de los cuales y 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